Barcelona empezó a trabajar en el proyecto campeonato 2014 con su primera contratación. La directiva amarilla ha iniciado el periodo de transferencias con orden y en primer lugar con el fichaje del director técnico. Se trata del argentino Carlos Isquia. El pelado es un viejo anhelo de esta directiva comandada por Antonio Novoa. Ya estuvo muy cerca de dirigir a los amarillos en la temporada 2008, pero finalmente Eber Hugo Almeida se quedó con el puesto. Isquia ha dirigido en diferentes países de América y equipos importantes. En Argentina manejó a Vélez Arfiel, Ignacio Esgrima de la Plata, Rosario Central, Boca Juniors y Racing. En Colombia a Junior de Barranquilla, en México al Atlas y en Ecuador al Deportivo Quito. En cuanto a títulos, posee tres, dos locales y un internacional. Con Boca Juniors ganó la apertura 2008 y la Recopa Sudamericana de ese año, mientras que con Deportivo Quito fue campeón ecuatoriano en el 2011. Además, como asistente de Carlos Bianchi, ganó 12 títulos con Boca y Vélez, entre ellos tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinental. En Copa informó José Borbó. ¡Gracias!